Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Al que amenaza a su enemigo. No las tiene todas consigo, familia del dicho. Yo soy Nuri y estamos con Lautaro Ibarz. Muy contentos de recibirlo en este capítulo. Y te vemos, bueno, golpeado con raspones. Ay, ¿por qué? Cuéntanos. Bueno, yo hago de un personaje que es buleado por un niño que se llama Nicolás, que tiene muchos problemas en la casa. ¿Por qué? Porque su mamá es alcohólica, su papá le pega cuando hace cosas mal, los trabajos de la escuela. Entonces, yo soy un niño muy aplicado a la escuela. Y para hacerme burla me pusieron un apodo que es Charal. Entonces, yo no soy bueno en el put. Y a él le molesta que yo siempre saque 10 en todas las materias. Entonces, por eso. Empieza a molestarte, empieza a bulearte y se empieza a desquitar contigo, ¿no? Como que todo ese odio, rencor de lo que está pasando en su casa lo desquita con tu personaje. Ajá, por mío. No se vale y eso no se tiene por qué hacer. Ahora, tú aguantas todo esto. O sea, lo aguantas y todo hasta que dices, ya, o sea, tengo que decirlo, yo no puedo. No puedo seguir así. Porque a mí no me gusta que me buleen. Claro. Y cuando me bulean, yo me siento mal, me siento triste. Entonces, le puse un fin a la situación. Y le empecé a decir cosas, que si me quiere pegar, que me pegue, que me iba a defender. Entonces, ahí me dejó en paz. Entonces, cuando tú ya reaccionas y dices que no y pones un límite, el otro como que se sacó de dónde y respetó. Se aleja. Exacto. ¿Ya pasó alguna vez esto, Lautaro, en la escuela? Eh, antes me hacían bullying porque era abuerito y me decían cosas, ¿no? Pero no era grave, no me pegaban, solo me decían cosas. Y tú tuviste que hablar con tu mamá y les dijiste lo que estaba pasando. Y les dije lo que estaba pasando y mi mamá se sacó mucho de onda. Entonces, le dijo a la directora y a ese niño lo expulsaron. Ah, mira, es que sí. O sea, no podemos permitir que haya violencia en ningún ámbito, ¿no? Y si empieza la violencia desde chiquitos y eso no lo paran, no le ponen un freno, imagínate de grandes, ¿cómo van a ser? Es mucho peor. Y violencia genera más violencia. Exacto, exacto. Es que creo que la gente no ve esa gravedad del asunto. Por eso se les hace muy fácil ser buleadores, pero no tienen ni idea de las consecuencias que pueden haber después de esto. Casi todos los buleadores tienen problemas en la casa, como Nicolás. Así es, Lautaro. ¿Cuál sería tu consejo para todos los niños de la familia del dicho que nos están viendo? Que se van a ver reflejados con tu personaje y van a decir, eso me está pasando a mí en la escuela. ¿Qué les dices para que saquen ese coraje y digan, ya no, ya no vas a abusar de mí? Que cuando tengan bullying, cuando les hagan bullying, mejor dicho, les digan a sus padres, porque las maestras no pueden hacer tanta cosa, entonces le dicen a sus padres y más seguros pueden ir a la dirección sus padres y le pueden decir a la directora y los pueden expulsar. Claro, como te pasó a ti. Tú ya viste que sí y si hay un remedio para eso, ¿verdad? Así es, así que no permitamos ningún tipo de abuso, familia del dicho. Yo soy Nuria y Lautaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada. Y estar en este café más famoso de México.